¡Lucharon a ganar una caída sin límite de tiempo para británes! Por los hombres el Tigre Cota y por los otros Laredo Kid. Y comienza la actividad con Raúl Villarreal en la producción y dirección. ¡Caneral! ¡Pero qué clase ya nos descocaron aquí! ¡Pero qué importa lo que nos acaban de regalar! ¡Médicos! ¡Qué bárbaro! ¡Es un vuelo impresionante! ¡Efectivamente Arturo Rivera García! ¡Vaya forma amables amigos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí estamos arrancando la caravana estelar en el hermosísimo Guanajuato! ¡Y de la plataforma Jesús Única González! ¡Cómo se juega la vida este que es el trío de los estetas! ¡Pásela doctor! ¡El vuelo cruzado perfectamente diseñado por la Real Academia de la Corte Aérea! ¡Histo desde luego! ¡Oiga doctor! ¡Se abre el vuelo somatizante! ¡Pero abre las piernas en el primer camino! ¡Y sobre eso! ¡Pasa a descontar a los rivales! ¡Fue impresionante! ¡Nunca lo había visto doctor! ¡Efectivamente Arturo Rivera García! ¡Efectivamente! ¡Mientras tanto amables amigos! ¡Aquí tienen ustedes! ¡Aquí está que es! ¡El impresionante poder del norte! ¡Efectivamente poder! ¡Que tiene ya una singularidad querido Jesús Única González! ¡Vaya entrega! ¡Sí! ¡Una! ¡Nada más! ¡Están en la lista de los más buscados sin duda alguna! ¡Enmascarados Rosileya! ¡Ahí ustedes pueden ver la fiereza de estos tres chamacos! ¡Nuevos valores que están apareciendo en la televisión! ¡Como una facción que amenaza con llover, con tormentas para los de la Real Fuerza Aérea! ¡El mismo peso, tonelaje y características! ¡Ahí vamos a ver! ¡Ahora sí! ¡Un duelo de fuerza! ¡Un duelo espectacular! ¡Arturo Rivera sigues aquí! Todos son hechura de Paco Cantú, ¿no? ¡Lo raro es que sigan ustedes porque están a punto de despedirlos! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Poco, poco le falta a Conan para verlo tras las rejas por malversación! ¡Sí, cómo no, Jesús! ¡Sí, cómo no! Se comenta, se comenta fuertemente que hay traudes en la sección de la empresa de vida de la presidencia de Conan. En eso tienes que ver a Arturo Rivera, pero ¿para qué hablamos si estamos en otra cosa? El ángel estaba presente. Denle gracias a Dios que los traje y los di viáticos. ¡Oh, sí, mira nada más! En tu vida, en tu vida. Emanuel Pimentel nunca había cobrado lo que hoy está cobrando gracias al vicio presidente que soy yo. ¡Vámonos con esto que es Tito Santana! Tito Santana sobre el ángel de la Real Fuerza Aérea, triple A. La proyección en este exadrilátero, bien. Estos hijos del Dr. Cantú, luchísticamente hablando, vean nada más lo que hace el ángel. Hace peripecias, hace... ¡Manomas y la 6.19 de Rey Misterio! ¡Bien aplicada! ¡Bien aplicada porque no cualquiera la puede hacer! ¡Y aquí va el ángel! ¡Hay que contratar las voladoras médicos! ¡Efectivamente, efectivamente, Arturo Rivera García, unos poteros en cascada espectacular para que aparezca este castelito de una de las grandes figuras de todos los tiempos del norte y de nuestra República Mexicana como lo es! ¡El sensacional Mochocota, Jesús! ¡Efectivamente, ahí están justamente sus genes! ¡Laredo Kidd, impresionantemente, se quita de en medio y entonces también una patada al rostro para después marcar así con una japonesa de lado y marcar también que la superioridad en categoría la tienen los técnicos. ¡Artrulo Rivera! ¡Este Laredo Kidd nos ha impresionado! ¡Ya lleva dos operaciones, doctor! ¡Por ser un tipo arriesgado! Y ahora es Tito Santana el que está sufriendo y se lo lleva con esta mantequilla. ¡Ingresa a la escena! ¡Nada más y nada menos que Río Bravo para enfrentar a Laredo Kidd! ¡Son paisanos y vean nada más lo que está haciendo Laredo! ¡Cómo le quedó el ojo, Médito! ¡Extraordinarios saludos! ¡Al hermosísimo estado de Tamaulipas con este que es el orgullo de Laredo, querido Paco Cantú! ¡Un feliz año en compañía de tu distinguida familia! ¡Esto, amables amigos, es histórico! ¡Enorme, Jesús! ¡Sensacional! ¡Ese es el término que le damos la calificación más alta! ¡Laredo Kidd espanta de valiente la repetición! ¡En Guanajuato! ¡Esta es la caravana en su temporada internacional! ¡Para que te eduques, Rivera! ¡No tienes remedio, por Dios! ¡Ahí está, ahí está la respuesta! ¡No tienes remedio, Rivera! ¡Reconozco la calidad de Laredo Kidd, pero... ¡Ya empezó la fiesta! ¡La verdadera fiesta del Poder del Norte! ¡Y al cantante del Poder del Norte se llama Arturo! ¡Y es bueno! ¡Así que los de este bando también! ¡Ahí están las patadas de Río Bravo! ¡También las estrellas en la humanidad de este que es Aerostar! ¡Y miren nada más Aerostar, que tiene unos lances! ¡De veras, que hay que calificarlos del 1 al 10 en 11! ¡Qué bueno que lo reconoces mi querido Arturo Rivera! ¡Seguramente hoy seguiremos viviendo esa vibrante emoción de Arturo Alfonso Morales! ¡Efectivamente, amables amigos! ¡Vean nada más la... ¡Qué! ¡Qué planchota! ¡Pero espérame nada más Jesús comparado con el talento de los técnicos! ¡Nada! ¡Pero hace daño, pero hace daño, doctor! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Por Dios! Igual que la paella y los tacos de carnitas hacen daño. ¡Igualito, igualito! ¡A ver nada más, amables amigos! ¡Aparece! ¡Ahí está lo que queda del ángel! ¡Esta es una de las nuevas figuras de la Caravana Estelar hoy en Guanajuato! ¡Guadajuato! ¡El ángel! ¡No lo pierdan ustedes de vista el rey de la lucha aérea! ¿Pero por qué no dices que Tito Santana lo está fragmentando? ¡Son abusivos Jesús Zúñiga González! ¡Tres contra uno! ¡Por Dios! ¡Esa es la fórmula clásica de los rugos! ¡Sí, eso ya no es de extrañarse, ¿no? De alguna manera nos hemos ido acostumbrados desafortunadamente como lo malo que hay en este planeta, la contaminación y el calentamiento global. Sin embargo, eso es posible quitarlo si todos cooperamos. Si se coordinan perfectamente los de la gran fuerza aérea, entonces esto será muy diferente a Arturo Rivera. ¡Ya cállate! ¡Me obedeció, doctor! ¡Ya se cayó! ¡Me parece perfecto y maravilloso! ¡Ya va directamente Arturo Rivera García directamente sobre los cueritos que están vendiendo aquí en estado de descomposición! ¡Mientras tanto! ¡Bajas la moral, doctor! ¡Como el Tigre Cota, viva! ¡La parafernalia de la Rodríguez! ¡Qué bonito cayó! ¡Qué bonito cayó! ¡Aterrizó uno de la Real Fuerza Aérea ahora! ¡Va a decir, muy grande! ¡El público pide más y más y más y más! ¡Es Aerostar el Ángel Aerostar otra vez en el ataque contra los del Poder del Norte! Y ahí en la plataforma ven ustedes a Laredo Kit esperando la señal del contraataque, retando, desafiando a su contrario. A los pies de la Real Fuerza Aérea están los del Poder del Norte. Así se va a pasar esta noche. En blanco los rudos van arriba los técnicos porque son superiores en argumentos muchísticos. ¡Y ahí está! ¡Un mortal se frente, doctora Fuerza Moral! ¡Enorme Laredo Kit! ¡Qué forma de jugarse a la vida! ¡Amables amigos en la estratosfera! ¡Aparece la estrella aérea de la Caravana Estelar! ¡El Ángel Rivera García Arturo paga lo que debe! ¡Ya, ya, ya! ¡Bájale mi médico! ¡Bájale de aquí, Rivera! ¡Tú, tú! Y el inútil de Conan ya los queremos ver. ¡Ahí está! ¡No, que no! ¡Ni que sí! ¡Miau, miau, miau! ¡Y es que yes! ¡Ahí está! La gente le grita a Tito Santana y oye cómo va mi ritmo. ¡Va a volar, va a volar, va a volar, va a volar! ¡Espléndido! ¡Pero qué viene, compadre! ¡Cuidado! ¡El ataque perfecto! ¡Viene la punta de lanza! ¡El hombre que tiene el misil para acabar! ¡Y con las aspiraciones de los del Poder del Norte! ¡Ahí lo tienen ustedes! ¡Cayor tan sencillo! ¡Compañeros también! ¡O sea, se lleva a todos! ¡Laredo! ¡Es un torpedo de destrucción! ¡Él pide del aplauso! ¡Laredo, Laredo! ¡Y sabes qué me inspira esto de Laredo, Laredo! ¡Fayuca! ¡Fayuca! ¡Autos importados también! ¡Ya ves que es un mejor mil! ¡Ahí tienen ustedes! ¡Golpe de antebrazo! ¡El tigre es el tigre, doctor! ¡Pero es un gandalla de tiempo completo! ¡No, tú no! ¡Un hombre que genéticamente viene con el mocho cota! ¡Pero vean nada más! ¡Este hombre le ha sido para ser un genuino guerrero de la plataforma ruda de la República mexicana! ¡Saludos! ¡Al hermoso estado de Sonora! ¡Muy en especial a Guaymas! ¡Una vela! ¡Espectacular Rivera! ¡Y vamos a ver qué hace Laredo Kid! ¡Está Merced! ¡El tigre cota! ¡Doble mortal hacia el frente! ¡Calificación de Fernando Plata! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Llegó Billy Boy, doctor! ¿Qué te pasa, Billy? ¿Qué te pasa? ¡Déjelo en salsa! ¡Está en chamocado Jesús! ¡Por Dios! ¡No lo puedo creer! ¡Le está arrancando la máscara a la de Guaymas! ¡Ahora qué le pasa! ¡Qué sustancias habrá ingerido Billy Boy! ¡Descalificación, claro! ¡Aunque aquí la pagan desde el poder! ¡Seguramente está ligado con ellos! ¡Esto es lo que hizo el inútil de su suegro! ¡Ve cómo engendró tanta maldad en este Billy Boy! ¡Que era buena persona! ¡Ayer todavía lo vi en la misa de ocho! ¡Por Dios! ¡Y ahora está hecho un verdadero chamuco que quiere dirigir a los Diablos Rojos del México! ¡Qué bárbaro, Billy! ¡Qué bárbaro! ¡Doctor Alfonso Morales! ¡Él se dio cuenta que rudeza es nobleza! ¡En Guanajuato! ¡Esta es la caravana en su temporada internacional! ¡Internacional!